¡Apurate! Ahí está, ahí está La bendición, la bendición Bueno señores, aquí vamos a entregar palma a la playa Hoy nos toca sector playa Vea como está aquí el camión Todo está lleno ¡Ale! Mira que es tu rubio, va a darle a la Eso Grite, grite, le dé Bueno señores, aquí vamos Arriba de un camión Vamos a entregar palma A la playa ¡Ay, ay, ay! ¡Que da hora de quitarse! Vea ¡Sí! ¡Aquí vamos haciendo! ¡A los tamales! Haciéndonos los quites ¡A los tamales mi hermano! ¡Vámosle! ¡Tiren los palos! ¡Llévalos en la mano! ¡Quicho! ¡Quicho! ¡A los palos! ¿Cómo va a tirar los dos a el mismo tiempo, gordo? ¿Cuánto tiraron los dos? ¡Los tamales aquí, ve! ¡Vete, dejarlos caer ahí! Bueno, vamos llegando ¡Aquí vamos pasando frente a mi casa! ¡A los palos aquí, chelos! ¡Los dos! ¡A los palos! ¡Eh, je! ¡Ahí está la iglesia! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Un panorama! ¡Muy bonito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un tumbo! ¡Pero miren! Bueno, hoy de la parte alta estamos viendo las calles de San Rafael ¡Muy bien! ¡Pero ahí hay que vamos a ir un tenicinto también! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver aquí los conejitos secos te mato. Gracias. Ahí está mi amigo Pancho. ¡Eso! Ahí está. Hola amigo Juárez, el contactor. Allá ven con gran robalete. Díganle que queja que tienen allá son lupas. Ahí agarrando jaiba. ¡Panama! Ahí andan agarrando jaiba también. Bien. Bien. Ahorita vamos a llegar al embarcadero El Hawái. Así que ahí donde están los palos de coco. Ahí es el embarcadero El Hawái. Bien. Bueno, aquí vamos por la comunidad El Hawái. Ahí está. 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 ¡Así de. ¡Suscríbete!